Todos los que puedan salir, salgan ahora mismo. No miren hacia arriba, no hagan contacto visual, deben irse. Lee, tranquilo, estoy aquí. En el aire en cinco minutos. ¿Tienes las revisiones para la introducción? No aún estamos haciendo cambios. ¿Lo recibiré antes o después del programa? ¿Sabes cómo va? Enfócame las cámaras y saldremos del paso. Eso suena tan simple y a la vez tan estúpido. Con ustedes, el vago de Wall Street en persona. Me llamo Lee Gates y el programa es Money Monster. Sin riesgo, no hay recompensa. ¿Debo vender? ¿Debo liquidar? ¡Tú en pelotas! ¡Sé valiente! ¿Quién es el de la cámara, dos? Si quieres quejarte, adelante. ¿Quién es? ¿Alguien lo sabe? ¿Eres un rollo del sindicato? ¡Corta emisión! ¡Los de control, conecten las cámaras! ¡Conécta las cámaras, Patty! ¡Conéctalas! ¿La quieres que haga? ¡Conéctalas! ¡Emitimos! Sáquelo. Póngaselo. Como sí, que no va a explotar. Yo tengo el detonador. Si levanto el pulgar del gatillo, ¡volaremos todos! Yo voy armado, pero no soy el verdadero criminal. Los son tipos como ellos. Les digo que está mañado. Todo este puto circo. Nos están robando y se están yendo de rositas. ¿Es eso justo? Sigue hablando con él. Eso, se te da bien. Perdiste dinero cuando se hundió al mercado. Han localizado a su novia. Era todo lo que teníamos hasta el último centavo. ¿Qué haces? Buscaré respuestas. Antes nadie hacía preguntas. Estos tíos pueden destaparlo todo. Queremos que nos expliquéis qué es lo que fue mal. No lo sabemos. La situación es muy delicada. Tienes que comprenderla. Estoy a 25 metros de una bomba. No hables de situaciones delicadas. Somos personas, no ordenadores. Tenemos conciencia. Yo intento salvarme. Usted intenta dispararle. ¡Quiero una explicación! Sigue el dinero y encontrarás la estafa. Estamos juntos en esto. No des la espalda a nadie. No quiero que mueras. Oh, Dios mío. Viniste aquí en busca de respuestas. Y mereces algunas.